Ya me tienes como un perro tras tus huesos Baby tu llame, ya me tienes de rodillas que es a ti a quien rezo Baby tu llame, ya me tienes en tu solda como un corso Baby tu llame, ya me tienes así, yo apenas tengo así Yo supe que baby, tu eres un problema mi baby Y no encuentro la solución Resolvámonos que en la habitación va siendo el amor Baby tu eres un problema mi baby Resolvámonos que en la habitación va siendo el amor Sale, sale el sol, ponen todo lo que ando buscando Yo no sé mami que ya te estoy necesitando Eres un problema mi baby Ya no sé que la loma me tiene caminando en el aire De la manera que es el amor, el amor me tiene adicto mal del corazón He buscado soluciones por todo el mundo Pero solo tu puedes empezar el teléfono Baby tu eres un problema mi baby Y no encuentro la solución Resolvámonos que en la habitación va siendo el amor Baby tu eres un problema mi baby Resolvámonos que en la habitación va siendo el amor Hasta que sale el sol El problema es tu cintura Que cuando lo mueves se prescina en todo oscura Y los abuelitos todos gritan al orgullo Cuando lo haces que un ateo tenga una experiencia religiosa El problema es tu moción Que se mueva el sol en mi locura El problema son tus ojos que me quitan la cordura Pienso que en este bloqueo me rogan por ti Yo no hay una obsidio Si yo socorro, al canto roja Mi corazón está entero, no hay una adicto El problema es que no quiero solucionar Baby tu eres un problema mi baby Y no encuentro la solución Resolvámonos que en la habitación va siendo el amor Baby tu eres un problema mi baby ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!